Siguen apareciendo casos en ayuntamientos de funcionarios que han sido contagiados por COVID. Le presentamos a usted lo que ocurre en Pascuaro. Ahora es en Morelia, ojo, hay personal del OAPAS y también de residuos sólidos que han resultado afectados y están enfermos por el virus SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19. Esto lo confirma el secretario del ayuntamiento, Humberto Arronis. Ojo con esta información. No, bueno, los del OAPAS, sobre todo los que tienen contacto con el público, es donde se nos han presentado esos problemas. ¿Y adentro del ayuntamiento de otras áreas, no? Yo no tengo reportes de los últimos días, sí los hemos tenido, los tuvimos ahí en residuos sólidos, bueno, en el OAPAS, ahí en el área de cobros, de pagos, principalmente.